Ante el aumento del índice de delitos, las regiones Altos Norte y Alto Sur, así como el área metropolitana de Guadalajara, serán incluidas en la estrategia de la Secretaría de Seguridad Federal para reforzar la presencia de elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, informó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Se desconoce con exactitud a partir de cuándo llegarán las fuerzas federales, sin embargo el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que se enviarán alrededor de 600 elementos por cada una de las regiones a reforzar. Alfaro Ramírez hizo el anuncio en Casa Jalisco tras la presentación de la Política Integral para la Gestión de la Calidad del Aire, donde informó sobre el enfrentamiento que se registró entre militares y delincuentes en San Juan de los Lagos. En términos de regiones prioritarias se va a incorporar la de Lagos de Moreno y esta región de Los Altos, de hecho ahorita hay un enfrentamiento allá, hay una situación tensa, tiene que ver hasta donde entendemos con problemas que se vienen presentando también en el estado de Guanajuato. En fin, simplemente anunciar que el día, que desde hoy ya estamos ahí metidos de lleno, bueno, desde hace un par de días, pero hoy con más fuerza, muy probablemente todos estos enfrentamientos tengan que ver también con el apretón que se está dando. La Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal y el Gobierno de Jalisco van a revisar uno a uno los municipios de ambas regiones salteñas, desde Acatic hasta Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz para tomar decisiones sobre la estrategia a seguir, dijo el mandatario jalisciense. Hablé con el Secretario de Seguridad, se afinó esto hoy en la mañana y ya ahorita estamos en coordinación y en comunicación con los operativos para reforzar nuestra presencia en Lagos de Moreno y estará la Comisión Ejecutiva del Gabinete Estatal de Seguridad que incluye a las instancias federales el día sábado a las 11, haciendo el anuncio completo de la estrategia de presencia permanente que tendremos en esta región tan importante en Jalisco. Alfaro dijo que solicitará a Alfonso Durazo que en el caso del área metropolitana de Guadalajara, los elementos de las fuerzas federales se instalen no solo en Tlajomulco y Tlaquepaque, sino en los nueve municipios que conforman la metrópoli, incluido el caso de Zapotlanejo, donde hace unos días se registró un enfrentamiento con delincuentes. Con imágenes de Juan González, señora informativa Ignacio Pérez Vega.